Un fuerte choque ocurrido la madrugada de este miércoles dejó como saldo a dos jóvenes conductoras gravemente lesionadas, así como también dos vehículos reportados como pérdida total. Fue cerca de las dos de la madrugada cuando los cruces de las avenidas Unión y Vallarta de la colonia americana de Guadalajara, un auto compacto y una camioneta tipo familiar colisionaron entre sí. Según versiones de testigos, alguna de las dos conductoras no respetó el semáforo en rojo. Derivado del fuerte impacto, ambas mujeres terminaron con múltiples lesiones, entre ellas posibles fracturas, así como también golpes en el rostro y la cabeza. La colisión fue de tal magnitud que en el lugar fue necesaria la intervención de rescatistas de la Cruz Roja, así como bomberos tapatíos, para poder extraer a las tripulantes quienes quedaron atrapadas al interior de sus vehículos. Una vez puestas a salvo, fueron arribadas a diferentes salas de urgencias para ser valoradas y atendidas de las lesiones. Elementos de la policía vial se hicieron cargo del servicio y serán ellos quienes tras un peritaje determinen quién deberá pagar por los daños, así como también por las lesiones de las involucradas. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.